Lo siento, lo siento mucho Bernarda, tenemos que resumirnos a la voluntad de Dios. Ay Bernarda, que pedo, que Dios lo tenga en su gloria. Alabado sea Señor. Gracias a la carta. Amén. Gracias por venir. Bernarda, sácame de aquí. La he dado dos puertas a la puerta, ¿no? No, ya no. No me haces el tema. No tendrás que dejar ninguna, ha venido todo el puerto. Sí, para llenar mi casa con el sudor de superfaco y el veneno de superfaco. Por eso me estoy riendo. La mato. No me extraño, que tu madre te venga a la cabeza. Ahí está, dígase, dígase. Y yo con ese participador, ¿dónde queréis que esté? ¿A mi lado? Sí. Cuando tú estés ahí, te espía y, yo me debo de acá. Vale, vale. Claro, ¿qué pasa? Joder, que para ti va a funcionar o no me lo tienes. ¿Quién lo va a grabar? Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Pero, qué pasa? Lo grabas aquí a la pie. Vale. ¿Me faltaba su relación a cámara? Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pero ahorita se me ha dado en el portón. ¡Angustia! ¡Angustia! ¿Qué manda madre? ¿Qué mirabas de a quién? ¿A nadie? ¿Tú crees que este ciente cuida mujer de tu clase hace con el acuelo detrás de un hombre en el día del velatorio de su madre? ¡Contéstame! No, no. ¡Mentira! ¡Fuera el aire todo! Siéntese. Es que tus hijas están ya de la detente. Señora, ha llegado Don Arturo a arreglar las pandiciones. Vamos, señora. ¿Y las pandiciones? ¡Ay! ¿Todo aquí? ¿Qué mujeres? ¿Angustias? ¿Pongo también las iniciales de TV? ¿Qué? La igualdad. Se quedaba bien. Sí. La quiero tener hecha para ver ya de moda. ¡Adela! ¿No vienes? Afortunadamente pronto voy a salir de ti lleno. Esta noche pasaba un calor que no podía quedarme dormida. Yo tampoco. Yo me... 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 ¿Qué pasa que te vas a meter? Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron a las botas. Era una de las borradas. También me levanté yo. Si sabéis que también es el día... ¡Ah, mústias, que aún estaba rico... ¿Tanta verdad? ¿Y a qué vas a ir, Magdalena? ¿Para que no te gusta si no viste? Sí, y eso era una y media. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Un poco... La jaca, la jaca. Lo sentido, sé, y oís un paso de la jaca. Pero sí, ¿y no has senti marchada eso de las cuatro? No sé, ¿qué estoy segura? ¿Qué cosa mandara? A ver, la invitación me pareció iris de las cuatro. Oye, ¿angustias? ¿Qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu ventana? ¿Qué fue la verdad? Verdaderamente es muy raro. Que una persona sin conocerse a la otra y ya no vio. Pues ya nada. Pues a mí no me he hecho cosas. A mí me he hecho cosas y a todos. A mí me daría no sé qué. Bueno, pero te lo tendría que decir. A mí también me tengo que decir. Claro, te lo daría. ¿Y cómo te lo digo? Pues nada. Sabes que no he hecho de ti. Necesito una mujer buena y morosa. Y esa eres tú, que me das tu conformidad. A mí me daría vergüenza. Y a mí. Y habla más. Siempre habló él. ¿Y tú nunca? Bueno, es que yo no podía. Yo no podía realmente. Porque tenía el corazón. Pues se me hizo el poema. Yo realmente no podía reír. Yo realmente no podía. Porque tenía el corazón en la boca. Y era la primera vez que estaba con un hombre de noche. Y pura. Que era un hombre tan guapo. Un hombre tan guapo. Un hombre tan guapo. Todas las dos. La primera vez. Que mi marido iba a estar con alguien. Vino a la ventana. ¿Qué pasó? Creo que ahí estaba. ¿Reiglado? Claro. Claro. Pues yo no puedo ir. No te hagas más con la silla. ¿No puedo ir a la silla? Sí, sí. ¿Ateno otra silla? Sí, sí. Y como luego ella la va a estar en la silla. Sí, sí. ¡Claro! Sí, sí. Vamos. Vamos. Era un niño seguro. Yo había que preguntarse. Y cuando lo dije. Me dijo buenas noches. Yo le contesté buenas noches. Y yo le dije. Y nos quedamos caídos más de media hora. Entonces, él se acercó. Se acercó que se quería meter con los barros de cerámica y dijo en voz muy baja, que niña que se miente. Creí que venía nuestra madre. Bueno, no se hubiera puesto. O sea, que no se hubiera. Luego se portó bien. Me dio policía de policía hasta que murió. A vosotras, que sois solteras, os conviene saber que el hombre, a los quince días de boda, deja la cama por la mesa. La mesa por la calentilla. Y la que no se conforma, se puede llevarle un tricón a su cuarto. La cama por la cama por la cama por la cama por la cama. Lo que no lo digo es un fuerte. No quiero informar a quien me diga. Bueno. Esa niña está mala. Claro. Si no duerme apenas. Me muevo al cuerpo. Esa niña está mala. Se no ha sentido bien esta noche. Sí que he dormido. ¿Entonces? Déjame allá. Deja de meterte en mis asuntos. Pero si suena sin tener por ti. Sí, eso será. Esto se sigue en el momento, ¿es eso? Calla. No callo. Mira, te digo una cosa, Bella. Deja a tu hermano en paz. Si te gusta, te aguantas. Calla. Calla. No callo. Me sigo en tu consejo. Ya es tarde. ¿Tanto te gusta siempre? Tanto. ¡Renanda! ¡Que te acabe de aquí! Una abuela. ¿Necesitas quedarlo? ¿Aquí? ¿Dónde estás metándole mi novio? Que lo tenía debajo del colchón de mi cama. ¿Eh? El retrato de mi novio. ¿Qué retrato? El de mi novio, que lo tenía yo debajo, escondido en mi cama. ¿Qué retrato? Ni que fuese un San Bartolome. Me gustaría saber cuál de vosotros lo traes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? Esta. ¿Cuál de vosotras no tiene? Ninguna. ¡Aquí está! ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... Y no sin demo. Entre las horas de la cama de Martín. ¿Es eso verdad? Lo tenía ella. En puerta. ¡Mala puñalada te dejo! ¡No vueltas de madre! La, la... Tienes que venir... Conforme yo lo compré. Ya. No, ya. Le tienes que pegar a nadie. Es que no... No la tienes que llegar a pegar. Es imposible. No le puedo porque... No me he dicho. En el momento... Haz como que lo hagas. Haz como que vas para ella. ¿Tú no me has visto a mí cuando es el acoso? ¡Te vas! ¡Deja a la madre! Con lo cual me la de a conjeción que lo llevo a Martín. No la dejo. ¿Vale? ¿Hacemos? Que te quede todo. Es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Pero tú dices... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¡Mala puñalada te dejo! ¡Es verdad! ¡Todo lo que quieras! ¡Me da para el rapé! Es madre. ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué es puñalada? ¿Por qué has cogido el retrato? Es que no le puedo gastar una broma de mana. ¿A la que iba a querer ser retrato? No era broma, madre. No era broma. No era broma. ¡Silencio! ¡Fuera de aquí no da! Yo no tengo la culpa de que el retrato romano me quiera a mí. He dicho que fuera de aquí no da. Por su dinero. Por sus posiciones. De fuera. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es genial. Es verdad. Sí. Es verdad. No me hagas a placer vosotras. Que se vayan ahí. A ver. No me hagas a placer. No me hagas en la ciudad. No me hagas en la ciudad. No me hagas en el lugar. No me hagas en la ciudad.